Perdóname, Señor. Y ahí está mi compadrito Jimmy Colón. Y ahí tenemos al amigo, ex inquieto del trópico. Y ahí tenemos al amigo, ex inquieto del trópico. De San Nicolás Guerrero. Mis sueños son muy tristes, mi agonía es muy larga, perdóname, Señor. Y ahí tenemos al amigo, ex inquieto del trópico. Y ahí tenemos al amigo, ex inquieto del trópico. Pensando en tu amor. Sentimiento y dolor. Es el que llevo a por dentro. La vida me va a costar. La vida me va a costar. Me mata el remordimiento. La vida me va a costar. 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 Te volviendo por ti Desde que tú me marchaste Con amor quien en ti pienso Pienso que ya me olvidaste Ya pasó un año y no vuelve Hoy me la quiero mirar de ti Ya no puedo por toda esta ausencia Y esta nostalgia también Si no quiero morir de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Yo que yo te esperaré Ya llego a morir Y pues no quieras mirarme Ya muerto yo a que viene Si en mi vida me desprecias Ya muerto me vas a dar La mejor ahora que estoy vivo Ya llego a morir de tristeza Ya llego a morir de tristeza Y ya llego a morir de tristeza Ya llego porque esta ausencia Me contagia también Si no quiero de tristeza Que loco quedaré Mi vida es linda y su amor Que a ti no quieres mirarte Que a ti no quiero morir Si más no quieras mirarme Que a ti no quiero morir Si el vida es linda y su deseaste Que a ti no quieras sanar Dame la hora que estoy vivo Que a ti no quiero morir Mi vida es linda y su deseaste Que a ti no quiero morir Mi vida es linda y su deseaste No, 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 no no No, 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 no. No, 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 no le quedas ¡Suscríbete!